¡Ok! ¡Ay, qué bonita skin, gluco! ¡Se ve muy preciosa el humo! Mapa de Laksak Village con esta skin que tenía un suscriptor bastante bonita. ¿Predit? 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 ¿Por qué no cambié? ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! Pero aquí hay gente. ¿100% aquí hay gente? ¿Tilinor o no? Hmm. Pensé que aquí había gente, la verdad. Si no hay gente, hay gente ahí. Si no hay gente, hay gente ahí. ¡Ah! ¿Te imaginas que pierda con este rango, chat? Me están papeando, ¿eh? Me están papeando, pero ya sé dónde hay gente, ahora sí. Ya sé dónde hay gente. ¿Qué onda, precioso? ¿A dónde vas? Y bueno, bien, 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 bien. Agarré justamente a uno que hace rush. Así que está bien. Oye, está muy bonita esta skin, ¿eh? Nunca la había visto. Literal. Nunca la había visto, chat. Ok, ya me hicieron una máquina. La niña anda de rusher también. Perfecto. ¡Va a su casa! ¡Oye! ¿En dónde salió esta skin, chat? ¿Pregunta seria? No recuerdo, la verdad, ¿eh? ¿Por qué hay gente? ¡Ah, tú, precioso! ¿Qué me anda esperando este me? Estás medio crazy tú, ¿no? Ok. Le voy a tirar otro, más que nada, porque ya no va a poder... ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo, güey? Están bien hardcore ustedes. Están bien tiliners ustedes, ¿no? ¡Ay, mi niño! Perfecto. ¡Ay! ¿Dónde se fue el otro, güey? Ya no recuerdo. Úsalo, úsalo, úsalo. ¿Por qué juegan así? ¿Por qué juegan así? Este güey se fue por acá, ¿no? Ah, que se fue acá. ¡Perfecto! Ok, se quedó ahí, chat. El tiliners se quedó ahí. Tirim. Vamos a agarrarlo. Ahí está. Son rangos bien bajitos. Y me están haciendo rush. Son rangos bajitos y sí me están haciendo rush. Oh, my God. Qué triste esta vida. Espérame, espérame, espérame. Que el otro mech no sé por dónde se fue, la verdad, ¿eh? ¡Ay, me van a stunear! ¡Párale, feo! ¡Corre! ¡Panda Rabbit! Tenía... ¿En serio tuve esa madre? ¿Dónde vas tú, tiliners? Mira, mira, mira. Ok, perfecto. Ok. Está muy bonita la skin, loco. No la... No la había visto, la verdad, ¿eh? ¿Qué onda? Blinkzazo, ¿o qué? De chillin. A ti nomás te mato porque tú eres la más... La más lista por el momento, la verdad. Deja, mato a este animalito del monte. Básicamente, la partida está perdida porque aquí están los tres, ¿sabes? Mira. El prisionero, no sé qué ande... No sé qué es lo que anda haciendo. La única que está de rusher es la doctorcita. Pero de ahí en fuera. No sé qué es lo que anda haciendo el panito este, Miguel. Mira. De hecho, aquí estás, güey. ¿Qué andas haciendo? Estás medio crazy tú, ¿verdad? Ahí está. ¡Perfecto! Y ahora sí, va a venir la doctora. ¡Ay, qué bonita skin! ¿Tienes emotes? ¡Oh, está muy goodista! ¿A ver otra vez? ¡Oh, está muy buena esta, loco! El emote es buenardo. ¿Qué onda tú, preciosa? O sea, yo sé que puedo cambiar a la forma blanca y hacer que toda esa vaina. Pero la neta, prefiero que se paren y así un ratito más, ¿vale? Perfecto. ¡Tirín! Lo agarramos. Me imagino que se van a curar. Me imagino. Vamos para acá. Voy a tirar un predict. A ver si sí es cierto. Por acá. ¡Ay, casi! ¡Oh, me lo cancelaste, mi amorcito! ¿Tiene otro, el hijo de biches? Ah, bueno. Ah, bueno, para saber. ¡Y la niñita para mí que es Smurf, eh! La niñita para mí que es Smurf, porque básicamente ni las niñas en mi rango o en un rango más alto son tan buenas, güey. Se quedó FK ya, a ver. ¿Se quedó FK por mí o por qué? ¿Ya te vas a rendir? Ok. Ok. Voy a matar a la niña. ¡Ay, perro! ¡Mira! ¡Mira! Pero es que mírala. ¡A ver, Tirín! ¿O yo soy el malo, chat? Creo que yo soy el malo, la verdad, eh. Creo que yo soy el malo, porque ando cambiando bien, güey. Deja, mato al paciente ya de una vez, ya. Déjala en empate. No seas así. Pero si me están haciendo bullying a mí, la niña me está haciendo bullying. Me ha quitado como tres golpes, loco. Sobre mi cadáver, que lo voy a dejar en empate. Mira, lo dejo en empate, pero si me llevo a la niña. La niña es la que me importa. Se va a venir conmigo porque me anda haciendo mucho bullying. ¡Tarán! ¡Adiós! Es un filtrazo. Está muy chido esto, eh. Ok, falta la... Por aquí está un horrible, ¿no? Por aquí debe de estar otro feito. ¡Dija ahí, tú! La niña se viene conmigo, chat. La niña se viene conmigo. Está perfecto. Voy a dejarlo en empate, ¿vale? Lo dejo en empate porque el paciente, la verdad que sí se ve medio... Medio yo y la doctora, pues, se la anda rifándose así solita, ¿vale? Vamos a dejarlo en empate. ¡God! Pero cuenta como ganada para mí. ¡Gigi! Ahí está. Humilde. Mante humilde. Mante humilde, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!